Recién le da la orden, arreglar la Argentina y Uruguay, tocó Francescoli, le quedaba Paolo Montero, la primera expedición de Thais. Ahora la pelota para Paolo, sale Montero, contempla el panorama, piensa, luego habilita por la calle derecha Simeon el gochazo para el burrito Ortega, la tendrá Paolo Montero. El burrito con Paolo, ganaba el de la Juve, se encontraron en Japón, la rebotó, se equivocó Nacho, le quedaba Méndez, se durmió Moas, jugó Gorosito, lo tocaron al burrito Ortega. Argentina pudo tomar un solo circuito de fútbol, un solo circuito de fútbol. La lleva Almeida, Moas marca a Gorosito, lo lanza al burrito Ortega, cubre Paolo Montero, se va a ir, se va a ir, no se va esa pelota, Paolo Montero para Robert Siboldi, se complica. Pasó el temblor para Uruguay, habrá saque de arco para Robert Siboldi. De vivas para Simeone, Simeone que no puede encontrar a Batistuta, Paolo Montero, solamente apareció para cometer un par de faltas. Sobre Thais. La salida de Paolo Montero, Resende ya se metió un penal en el bolsillo, no pudo Bacedas. Le pegó Paolo Montero, lo quiere inquietar el burrito Ortega, se equivoca Robert Siboldi, se la entrega al burrito, ahí va Ortega. La firmeza de Méndez, va a la marca Francescoli, la saca Sensini, la pelota que vuelve a recorrer el cielo de Montevideo. La última victoria argentina ante Uruguay, aquí y ahora la lleva Paolo Montero, sigue Paolo, abran paso que va el de la Juve. Marca Almeida, Pablo Bengovechea por arriba, o de Batistuta. O en el ángulo superior derecho. ¿Le parece? Ahí va, Gorocito por arriba. La sacaba Paolo Montero, espalda contrapecho de Méndez. Simeone para el burrito, cruzó Paolo Montero. El tropezón no fue caída, seguía Ortega, para amigo falta de Méndez, para Resende no, Paolo Montero le quiere poner luz a Uruguay. El Pepe Herrera en lo alto, en las alturas Herrera, en el piso, sale Paolo Montero, el de la Juve que no alcanza, sí alcanza Paolo. Corre Fonseca, Sensini, no le llega a Batistuta, la sacó Paolo Montero, allí el cholito, Simeone, la puso en circulación. Ortega para inventar, teléfono para Paolo Montero, sigue Ortega, el burrito hacia adentro. Corre Fonseca, llegó justo, con su solidez, Pepe Herrera, la quiere Batistuta. Este burrito de arranque para Argentina, ole, sigue Ortega. Jugó con tipo Gorocito, la mano de Paolo Montero que reclamaba. Para Francesco le va a despejar a Almeida, lo hace. El del Sevilla vuelve Moas, la tiene Batistuta. Hubo falta de Paolo Montero. Gorocito con Simeone, Simeone para el burrito, Ortega. Le cometió falta, para que suba Simeone. Muy difícil para Batistuta, de misión imposible, Paolo Montero. Sale Argentina con Gorocito, la controla Pipo, Batistuta. Llega Baceras, habilita el burrito, Ortega. Pinta bien para Argentina, Ortega. Corre Francescoli, ya está en la cancha Breu. Pepe Herrera. El Cholito Simeone, la tranquilidad de Paolo Montero. La presión de Crespo, el rebote en el jugador de Parma. El lateral será para Uruguay. El Pepe ante Crespo. Crespo ahora con Paolo Montero. Sale Paolo, se equivocó Paolo. Anticipaba a Vivas, le cometió falta. La pide Vivas. Sigue Ortega. Corre Almeida. Llega Vivas. Iba hombro a hombro con Paolo Montero. Pero, Malsaguero, acá con Vivas. Más allá con Batistuta, absorbido por Paolo Montero. Palmas para Paolo. Jugó muy bien en un partido amistoso frente a Boca en la Argentina. Batistuta preparaba el camión Bati. Le rebotó a Paolo Montero. Habrá córner izquierdo. Pelota para Ortega. Ortega con Crespo. Justo apareció Paolo Montero. Una garantía. Casi no puede pisar con su pierna derecha. Ortega con Batistuta. Lo volteó Paolo Montero. Maltrato de Montero a Batistuta. Sin anestesia el golpe de Paolo. Carga alarma. Batistuta con Ortega. Otra vez con Batistuta. Sigue Ortega. Ortega. Bien por Paolo Montero. El bochazo de Vivas. Batistuta con Paolo Montero. Lo tumbó Paolo. Tiro libre para el equipo de Pasarela. Mano de Batistuta. Bien por Chamot. Almeida. Bochazo de Almeida para Crespo. Y si se anima a Crespo. Y si lo encara Paolo Montero. No pasará. Decretó el cierre. Marcio Resende. La Argentina empató con Uruguay.